Hoy Conocí la eternidad En un abrazo tuyo Cómo me duele saber Que esto es algo que solo soñé Nos desgarramos de placer Cómo me duele saber Que esto es algo que solo soñé Nos desgarramos de placer En un abrazo tuyo Nos desgarramos Nos desgarramos En un abrazo tuyo 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 En un abrazo tuyo